¿Cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Gabriela Pessoa, soy médico asistente del Centro de Prevención del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bueno, en este momento la charla vamos a intentar darla sin las diapositivas, hemos tenido un problema de conexión. Si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna consulta, al final vamos a responder a todas las dudas que tengan ustedes. Vamos a comenzar primero hablando de la incidencia de cáncer de estómago en el Perú. El cáncer de estómago es uno de los cinco cánceres más frecuentes en nuestro país. Este cáncer es uno de los cánceres, si bien es cierto que se detectan más tarde, también son los que tienen un nuevo buen pronóstico, justamente por ello, porque se detectan tardíamente. El porcentaje más o menos de cáncer o de los nuevos casos de cáncer equivale a 9% dentro de las estimaciones, según las estadísticas que emitimos como país y que podemos reportar a la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. De todos los nuevos cánceres corresponden casi a este porcentaje de todos los cánceres al 9%. Ahora, de los casos de cánceres que hayan originado muerte, 15% más o menos son los cánceres o 15% de esas muertes son atribuibles al cáncer de estómago. Ahora, en el caso de tanto de incidencia, la incidencia más o menos es del 15% y en muertes ya globales de nuestro país más o menos equivale al 14%. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los casos detectados de cáncer, el menos o 1 a 2% de los casos de cánceres no van a terminar en muerte. El resto del porcentaje sí. ¿Por qué? Por lo que dijimos al inicio. Son casos de cánceres que se detectan tardíamente. Ahora, hablando ya de lo que es los factores de riesgo, es importante evaluar qué es lo que podemos hacer. El caso de cáncer de estómago es uno de los cánceres que puede ser prevenible. Está muy asociado al tipo y estilo de vida que vamos a tener. Por eso, los factores de riesgo son los más importantes en este caso. Sobrepeso, obesidad es una de las principales causas y que podemos tratar. Otro es la alimentación. Una alimentación adecuada nos va a ayudar a prevenir el cáncer de estómago. El caso de cuando tenemos una alimentación inadecuada, vamos a ir hablando poco a poco de ello. ¿Qué son, qué tipo de alimentos y qué factores van a contribuir a este tipo de alimentación y que pueda desarrollar más adelante o que pueda ser un factor contributivo de cáncer de estómago? El tabaco. El tabaco se ha asociado mucho al cáncer de estómago. Ya se ha visto, se ha encontrado asociación de que muchos de los porcentajes de los casos, en casos de pacientes o de personas fumadoras, tienen 2.3 veces más de riesgo de tener cáncer de estómago en relación a una persona que no fuma. Y otro de los factores de riesgo más importantes son la infección por helicobacter pylori, que en nuestro país es endémica. Muchos de los sitios donde podemos encontrar infección por helicobacter pylori puede ser por transmisión fecal oral, puede ser por transmisión en alimentos contaminados. Es por esto que es indispensable hacer un seguimiento de estos pacientes, como vamos a ir hablando. Ahora, para hablar sobre lo que es sobrepeso y obesidad, es importante ver que es muy, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el estómago tiene varias porciones. Tenemos, si imaginamos un frejolito, vamos a ponerlo de ese modo, el frejolito es la parte de arriba, que es la parte del fondo del estómago, tenemos la parte del cuerpo, el antro y el pílula. En esta zona tenemos, perdón, en la parte de arriba tenemos el cardio. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos son las dos zonas principales, la parte proximal y la parte distal. En la parte proximal son los tipos de cánceres que se van a deber al reflujo. ¿Y por qué se puede deber este tipo de reflujo? Por la presión intraabdominal que se va a presentar. ¿Cuándo vamos a presentar este tipo de presión intraabdominal? Cuando tenemos grasa abdominal, ¿cómo es ese porcentaje de distribución? Es la grasa que se conoce como mayormente androgénica, porque es más frecuente en varones, pero no necesariamente. Es la grasa abdominal que se va a juntar en verdad redundancia en la cavidad abdominal y en la parada abdominal. Y que esto va a originar que haya mayor presión intraabdominal, mayor presión gástrica y eso origine que los jugos gástricos o los ácidos gástricos que se producen suban y ayuden y hagan una presión incluso hacia la parte superior del esófago. Es en esta zona que podemos presentar las lesiones que pueden conllevar más adelante a un cáncer de estómago. Ahora, la parte distal se asocia más a infección por la bacteria de helicobacter pylori. En este caso, ¿qué es lo que sucede? La bacteria se coloca en la mucosa y penetra en la mucosa y en las vellosidades que van a presentar, porque tenemos como pequeñas cadernas en la mucosa que van a originar que en estas zonas el helicobacter pylori penetre y haga una desviación de toda la barrera que produce el organismo y que puede protegernos contra esta infección. Bloquea estas barreras, se escabulle y puede ir originando alteraciones y vamos a ver que a la larga se puede presentar un cáncer de estómago. Ahora, en cuanto a lo que es alimentación, tenemos que entender mucho que nosotros somos lo que comemos. Esto es muy indispensable tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de alimentación que vayamos a tener, va a originar mucho, va a tener mucho que ver con nuestro sobrepeso, con la obesidad, tiene mucho que ver con los estilos de vida. No solamente se va a asociar al cáncer de estómago, sino a muchos otros tipos de cánceres. En cuanto a lo que es netamente alimentación asociada a cáncer de estómago, vamos a ver primero cuáles son los factores que se han asociado a cáncer de estómago. Tenemos los nitratos que cuando se degradan en alimentos que podemos encontrar en nuestro común vivir en lo que es la alimentación peruana, vamos a ver que también vamos a encontrar que estos se van a degradar en nitrosaminas. ¿Y dónde las podemos encontrar? Se pueden usar los nitratos como aditivos en productos como el queso. Cuando ya encontramos las nitrosaminas también, vamos a ver que podemos encontrarlas en alimentos que pueden ser ya preparados, como pueden ser, por ejemplo, los mejujes, o que podemos usar para un pollo la brasa, por ejemplo, en las barbacoas o parrilladas, donde vamos a tener que por la degradación y por el calor, estos adultos van a producirse y vamos a tener alimentos que van a producir nitrosaminas que son los que van a producir mayormente componentes degradables y que pueden afectar más adelante la composición del ADN y originar alteraciones celulares. Los alimentos, como por ejemplo los embutidos, también tienen estos aditivos y por lo cual también se asocian su alto consumo a cáncer de estómago. Aquí hay que tener mucho en cuenta que estamos hablando de cáncer, asociación por consumo excesivo, no por un tipo de, no solamente por consumir estos alimentos. Ahora, otro de los, uno de los suplementos dietéticos que siempre hemos visto que mayormente se asocia a, por ejemplo, hipertensión, que es la sal, no solamente se va a relacionar a este tipo de enfermedad. Sí se ha visto que hay relación con los cánceres. En el caso del cáncer de estómago, ¿por qué se encuentra? Uno, porque la sal produce un proceso inflamatorio, que es lo que va a originar a nivel de estómago. Va a producir daño en la capa de la mucosa, la capa que produce el moco en el estómago. Lo que va a originar un aumento de la proliferación celular y de la síntesis del ADN, pero es una síntesis inadecuada, que sea aberrante. Es por ello que debemos reducir nuestro consumo de productos que sean ricos en sal, como por ejemplo tenemos muchas de nuestras regiones, la cecina, la chalona, el pescado, que se puede almacenar en sal, son alimentos que se han relacionado a su excesivo consumo y se ha encontrado que hay relación con el cáncer de estómago. Es por eso que es indispensable en estos casos tener en cuenta el bajo consumo de sal. En cuanto a lo que es tabaco, vamos a ver que se ha asociado a cáncer gástrico. ¿Y cómo? Como les mencioné al inicio, los fumadores tienen 2.3 veces más de probabilidades de fallecer por cáncer de estómago en relación a los no fumadores. El 11% de los casos de cáncer gástrico a nivel mundial se ha relacionado y se ha atribuido al consumo de tabaco. Y en algunos estudios se ha asociado que los tumores gástricos que se vayan a atribuir al tabaquismo se relacionan en 28% de casos a varones y en 14% de mujeres. Si bien es cierto, en estadísticas internacionales siempre hay un ligero aumento entre lo que es la asociación de cáncer en varones que en mujeres. Esta es muy leve. Y si vamos asociando cada uno de estos factores, los factores de riesgo, si por ejemplo tenemos alimentación inadecuada, tenemos sobrepeso u obesidad y le sumamos tabaco, pues estamos haciendo una mayor sobrecarga en el porcentaje de riesgo de cáncer de estómago en las personas. Y una de las causas más comunes en nuestro país es la infección por la bacteria de Helicobacter pylori. ¿Dónde la podemos encontrar? Por la vía fecal oral, como ya les mencioné, manos contaminadas, de mal higiene de manos que no se realiza. Podemos encontrar estos, esta bacteria que podemos encontrar, los alimentos que ya estén contaminados con Helicobacter pylori. Hay que recordar que si bien es cierto, hay la presencia de Helicobacter pylori que puede ser, estar en la flora natural del estómago, el aumento de la proliferación de esta bacteria sí va a originar problemas. Al momento de que una persona se contagia o que ingiere esta bacteria, esta bacteria va a originar, va a ser una, va a bloquear las vías que tiene nuestro cuerpo de eliminar a cualquier sustancia que vaya a aumentar su presencia en el organismo. El Helicobacter pylori va a ir en una cascada que va a originar un estómago que no va a tener ninguna lesión, puede progresar una lesión, si bien es cierto aguda, como vamos a encontrar en los casos de gastritis crónica, lesiones no erosivas, puede progresar a una lesión erosiva. En el caso de una lesión erosiva, vamos a tener lesiones posteriores, premalignas o malignas. Aquí científicamente se habla de lo que es la cascada de Pelayo Correa, en la que vamos a ver que la gastritis puede ir cambiando y vamos a tener un punto de quiebre que vamos a tener la gastritis crónica trófica o solamente encontrar que vamos a tener gastritis. Nuestros pacientes deben de acudir y recibir tratamiento. Muchos de los pacientes que presentan gastritis, no quiere decir que todos vayan a desembocar en un cáncer gástrico, deben recibir tratamiento y lo ideal sería hacer una endoscopía con ellos para ver si realmente tienen o no la bacteria. ¿Por qué? Porque es uno de los procesos, es una infección que puede ser tratada y evitaríamos una carga que entre una infección, desde una infección primaria hasta un desarrollo de cáncer, pueden pasar entre 10 a 20 años que el paciente puede ser tratado. Y muchas veces, si vamos a encontrar casos de pacientes que nos indican que han recibido tratamiento para el bacter pylori, quizás 5 o 10 años antes de la consulta, posteriormente pueden tener una reinfección. Sí, porque en nuestro país podemos incluso encontrarlo hasta en el agua a esta bacteria. Entonces, es importante, es imprescindible hacer el seguimiento de estos pacientes. Adicionalmente, al igual que como estamos viendo en estos días durante la pandemia, hay diferentes tipos de estirpe del coronavirus, del COVID-19. En este caso, en el caso de la bacteria helicobacter pylori, también vamos a tener diferentes variedades que pueden ser mayormente o menos agresiva. En este caso, lo ideal siempre va a ser recibir el tratamiento por su médico. Puede que muchas veces al primer tratamiento no vaya a haber mejoría, por eso es necesario su control posterior. Si prueben, no se encontrará mejoría en este caso, lo que se puede hacer es un tratamiento posterior y hasta que se pueda erradicar la bacteria del organismo. Y como les digo, tienen que seguir instrucciones o estilos de vida saludables. ¿Por qué? Porque si no, más adelante también puede haber una reinfección. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Es lo que nos preguntamos después de haber visto estos cuatro principales factores de riesgo. Si bien no necesariamente son los únicos, son los más importantes que se presentan en nuestro país. Ahora, dentro de las investigaciones a nivel mundial, se ha encontrado también una asociación entre el cáncer de estómago y el consumo de alcohol. Muchas veces se menciona de que debe de haber un cierto consumo o un consumo limitado de ciertas bebidas alcohólicas. Lo que siempre se recomienda es no tener, no consumir alcohol. Eso es lo ideal. Muchas veces encontramos que indican, por ejemplo, una copa de vino para varones o, perdón, dos copas de vino para varones, una para mujeres. Lo ideal es evitar, realizar. Muchas veces se habla incluso hasta de 12 onzas por persona, por día, por cerveza, que sería el máximo que podríamos considerar que se pueda consumir. es inevitable muchas veces el consumo de alcohol. Lo ideal es no realizarlo, que es una de las principales indicaciones, al igual que con el tabaco, porque se está viendo ya asociaciones no solamente con cáncer gástrico, sino con cáncer colorectal, hígado, etcétera. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces en este caso? Tenemos todas las directrices y las tres directrices más importantes en el caso de cáncer gástrico, pero no necesariamente el único. Lo principal es la actividad física. La actividad física que se recomienda es una actividad física sostenida. Sabemos muchas veces por conocimientos que vamos a ver en la comunidad que tenemos son 30 minutos cinco veces por semana, pero esto va a depender mucho del peso que vaya a tener la persona, porque es diferente de una persona que tiene un índice de masa corporal normal a alguien que está con sobrepeso y obesidad, los cuales van a requerir una mayor cantidad de ejercicios e intensidad. Y eso también tiene que ir de la mano de ver si no tiene algún problema previo, por ejemplo, algún problema en corazón que le pueda limitar. Hemos visto y hemos escuchado de los reportes que se han dado durante el año pasado que muchas personas hemos estado en casa y se ha visto que ha aumentado el peso, el sobrepeso ha aumentado en nuestro país. Si vamos a ver esto y con lo que les mencioné al inicio de las porciones que son más comunes de donde se puede presentar el cáncer de estómago, pues tenemos las dos opciones, tanto en la parte proximal como en la parte distal. Y si sobreagregamos a ello las infecciones que puede haber por la bacteria helicobacter pylori, pues estamos sumando más factores. Ahora, la alimentación saludable. A nivel del Ministerio de Salud tenemos una guía de alimentación para la población netamente peruana. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que se prioriza en esta guía? Dependiendo de donde nos encontremos, la región en la que vivamos, sabemos que tenemos consumo de alimentos muy diferente en cada región. ¿Qué es lo que hace esta guía? Recomendarnos una alimentación variada en relación a los productos que son más comunes y son propios de cada región. Por lo que consideramos una dieta multicolor, multivariada, ya sabemos el tamaño del plato que debemos tener en cuenta, un tamaño del plato de 20 centímetros que tenga la mitad de fibra, verduras, un tercio o una de estas porciones que es un cuarto, debería ser de cereales o carbohidratos y la otra porción de proteínas. Es necesaria e importante el consumo de fibra. Muchas veces vamos a ver que la fibra es la que nos va a brindar esa protección que podemos tener y que no va a absorber ciertos componentes que vayan a estar degradados y nos puede ayudar a prevenir cualquier alteración por los componentes como por ejemplo hemos hablado de las nitrosaminas. En este caso es importante tener en cuenta si bien es cierto no necesariamente tiene que ser que sea fibra que no esté cocida o sea que sea verduras frescas es una opción también recomendar las verduras cocidas pero sin embargo es mejor priorizar las verduras frescas. Tenemos que tener todos los colores de los platos no hay ningún problema el consumo de fruta lo ideal se recomienda tres frutas por día de cualquier tipo de fruta. Ahora muchas veces hablamos de lo que es el consumo de frutas en cuanto a si tienen o no tienen mayor componente de glucosa. Si bien es cierto puede haber frutas que pueden tener un mayor porcentaje de glucosa que otras no las vamos a comparar por ejemplo a un paquete de galletas entonces es indispensable sí el consumo de frutas variados en la semana y el otro componente que es muy importante por el cual hemos mencionado como un punto aparte es el no consumo de tabaco evitar el consumo de tabaco va a registrar que vamos a ver que vamos a tener un menor porcentaje de riesgo de cáncer gástrico por eso que es necesario evitar el consumo de tabaco adicionalmente a ello hay muchas regiones en las que también se consume o se cocina con leña hay que tener en cuenta que es muy importante también este tipo de humo no solamente para el tipo de cáncer gástrico sino para otro tipo de cánceres ahora en cuanto también a lo que es alimentación saludable tenemos que tener en cuenta que el comer a las horas es lo más importante ¿por qué? porque si nosotros tenemos un ayuno muy prolongado y nosotros no tenemos un horario específico de alimentación pues nuestro cuerpo ya de por sí sabe y está establecido más o menos en qué momento puede eliminar ciertos ácidos que van a estar en la mucosa del estómago pero si nuestros digamos nuestros horarios no están bien establecidos puede haber una mayor agresión a nuestra mucosa gástrica y por ende esto también desarrollarnos o conllevarnos con una gastritis crónica y si la asociamos con la infección por la helicobacter pylori pues ya tenemos muchos factores ahí agregados ahora ¿cómo podemos prevenir? uno es evitar o tratar de mantener nuestros alimentos bien almacenados bien refrigerados evitar por ejemplo la descomposición prolongada y luego refrigerar alimentos como por ejemplo con el pollo si nosotros por ejemplo con el pollo tenemos lo hemos descongelado durante 6-8 horas y lo volvemos a guardar estamos ya viendo que hay componentes que no haber sido bien guardados si por ejemplo tenemos alimentos como el hongo por ejemplo tenemos los hongos tenemos el maíz tenemos ciertos otros alimentos que por ejemplo les ha entrado un poquito de hongo o no están ya ya están como perecibles están medios malograditos a veces muchas personas lo que hacen es sacarle el pedacito y consumirlos pero sabemos que ya estos alimentos están bien degradados entonces hay que evitar este tipo de consumo y en cuanto a lo que es detección temprana ya con la evaluación previa con su médico lo ideal es primero ver con su médico de cabecera su médico de familia o si ya pudieron acudir por el especialista del gastroenterólogo es indicarles las molestias que presentan muchas de las personas presentan dispepsia o una epigastralgia que es un dolor en la zona del epigastro o boca del estómago como conocemos malestar abdominal difuso vamos a ver que pueden presentar náuseas matutinas o durante el día o una sensación urente o de ardor es importante por ello evaluar estos síntomas y se indicará si son pacientes menores de 50 años este ver si en este caso los pacientes menores de 50 años evidencia si hay o no hay la presencia de helicodacter pylori y a través de una endoscopía en el caso de los pacientes mayores de 50 años si se recomienda hacer una endoscopía por lo menos una vez cada 10 años y por ejemplo a partir de los 50 años no se encuentra nada malo se puede realizar una endoscopía a 10 años posterior si por OV en el caso de estos pacientes podemos encontrar patologías que pueden ser como los pólipos gástricos o se encuentra gastritis después ya deben pasar un control con el especialista y él les indicará controles posteriores si es necesario algún posterior control adicionalmente a ello tenemos el test de la urea para que se realiza esto en muchos sitios no contamos con especialistas o con el instrumento como para realizar una endoscopía es aquí esto nos hace es muy nos puede ayudar mucho el test de la urea en aliento ¿por qué? porque vamos a ver que al momento de que el helicobacter pylori penetra puede degradar ciertos componentes del amonio en la urea y por ende podemos encontrar esta urea cuando está en niveles altos podemos encontrarla en nuestro organismo y a través de este test y también se ha encontrado otro test como son las serologías que es en sangre donde podemos encontrar si hay los componentes tanto la inmunoglobulina para ver si hay la presencia o hubo la presencia de helicobacter pylori cuál sería una de las pequeñas ventajas que podríamos encontrar en este caso simplemente de que el paciente no vamos a saber si tiene una infección aguda o una infección crónica o una infección pasada en este caso y lo que se recomienda entonces recomendamos nosotros como el centro de prevención es actividad física alimentación saludable y una evaluación por lo menos a partir de los 50 años con una endoscopía y si presentan malestares o molestias gástricas o abdominales como les he mencionado acudir con su médico de cabecera su médico de familia o si hay la posibilidad con un gastroenterólogo para que puedan indicarles las lesiones si hubiera y se pueda dar el tratamiento hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna consulta